Hola, ¿cómo están? Yo les doy la bienvenida a una nueva temporada del Día de la Madre. En esta ocasión 2024, yo sé que ustedes estaban esperando este primer proyecto para comenzar a trabajar en algo distinto. En esta ocasión les voy a presentar aquí a esta hermosa gatita, ella es Charlotte, es la invitada que tengo hoy para que muestre. Ahí tiene su delantal con algunos artículos para las amantes de la costura. En su colita tenemos un alfiletero. A mí me encantó hacerla, la encontré preciosa, muy entretenida y es un regalo especial para esas personas que aman las manualidades y que las realizan también. Así que las pueden tener al lado de su máquina de coser o en su taller de costura con algunos accesorios ahí en su delantal y con los alfileres en su cola. Los moldes van a estar publicados en Facebook Casa Puccini, Álbum de Fotos, Día de la Madre 2024. Y el enlace para moldes en PDF lo vas a encontrar en la caja de información de este mismo video. Y la caja de información aparece haciendo clic sobre el nombre del proyecto. En ambos casos los vas a imprimir en tamaño carta. Es un proyecto muy fácil de realizar y como muchos otros proyectos vamos a comenzar explicando el trabajo desde el cuerpo, desde la parte de abajo. El cuerpo consta de tres partes, que serían dos para su cuerpo. Y si te fijas tenemos en la parte baja una recta, que es de aproximadamente, a ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, como once centímetros aproximadamente. Y ahí nosotros vamos a poner una pieza que es esta, que es la que nos va a ayudar a que quede planito y separe. Esta. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? En este caso vamos a necesitar peso. Tienes que poner por dentro sí o sí, porque tiene una cabeza bastante grande, tiene la cola y tiene hartos accesorios. Necesitamos sí o sí tener peso. Y vas a poner por dentro, cuando vayas a rellenar, una bolsita con piedrecilla. Bolsa, ojalá no de estas de supermercado, estas plásticas porque se muelen. Una bolsita, ojalá de género, con piedrecilla limpia, dentro del cuerpo para que le dé el peso. No utilices nunca ningún artículo comestible, como garbanzos, porotos o arroz, porque se pueden apolillar, ¿cierto? Así que esos no los usamos. Vamos a usar solamente piedrecilla o arena limpia. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a trabajar en este caso solo con costura a mano, con punto festón. Si tú quieres realizar costura máquina, ya sabes que tienes que dejar un margen para la costura, ¿cierto? Porque mis moldes yo los hago para costura a mano. Vas a comenzar a coser desde donde empieza la recta. Tenemos aquí una pequeña curva. De ahí vas a ir con punto festón, subiendo. En el centro, tú ya sabes que tenemos que reforzar. Así que siempre ponemos, cuando tenemos monitos que tienen la cabeza más o menos grande y queremos que queden rígidos, una maderita de entre 6 y 8 milímetros y 25 centímetros de largo. El diámetro entre 6 y 8 milímetros, perdón, no centímetros. Lo ponemos inmediatamente, dejando hacia adentro como unos, si son 25, 15 hacia adentro y 10 hacia afuera más o menos, ¿cierto? Para que sostenga la cabeza. Continuamos hasta el otro lado, dejando todo este espacio que es esta recta abierta y vamos a rellenar. Rellenamos con la mano por delante y por detrás de la madera, que eso es muy importante. Y después vamos rellenando todo el cuerpo. Fíjense que esta parte más prominente va a ser su colita. Y esta que es como más curva, es su pancita. Ya, esta, colita. La más chiquita, pancita. Y rellenamos especialmente las curvas. Yo voy a firmar porque les quiero mostrar después ustedes qué van a hacer cuando ya tengan relleno y cuando tengan puesta por dentro ya la piedrecilla. La piedrecilla también se pone en el centro, por delante y por detrás tapada con algodón. Nunca, que no nos quede nunca con las pegaditos a las paredes. Ni el palito, ni la piedrecilla. Cosimos todo, ¿cierto? Completito, completito. Rellenamos y acá vamos a poner la pieza que yo les había mostrado. Y la vamos a coser. Y la vamos a hacer coincidir. Centro con la puntita. Centro con la otra puntita que dejamos abierta. Y después vamos afirmando. Vamos a coser primero una de las curvas. ¿Qué quiere decir? Este ladito o el otro, dependiendo de cómo cosas tú, para qué lado, porque todas tenemos distintos tipos de lados. Ahí, si no sabes hacer el punto festón, recuerda, tips y consejos útiles, que es una de las listas de reproducción, va a aparecer aquí, arribita nomás, el enlace, y también el enlace va a quedar en la caja de información. Y ahí busca cómo hacer el punto festón y lo puedes repetir todas las veces que sean necesarias. Vas a coser esta parte y cuando ya la tengas lista, vas a tomar un trecito de cartón piedra, que lo cortaste de la misma medida que la base o el fuelle, y le vamos a retirar un poquito, para que nos quede bien. Un poquito más pequeño, unos 3 milímetros más pequeño nada más. Y lo vamos a poner acá. Ahí. Y terminamos de coser toda la vuelta completa. ¿Cómo va a quedar eso? Relleno súper firme, ¿ya? Y va a quedar así, mirá. Este ya tiene el peso, ¿ves? Que se queda de pie sin ningún problema, porque yo ya le puse peso por dentro. Eso, en este caso, como queremos que se quede quietita, ¿cierto? Y poder poner peso y todas las cositas que vamos a poner, en este caso, 100% necesario. No tenemos opción, tenemos que poner peso. Y así nos va a quedar. Y tenemos ya el palito, esta es su colita y su pancita. Tenemos listo el cuerpo. Cola. Súper fácil la cola. Ahí. Así nos va a quedar. La cola son dos partes. Ahí, mirá. Te fijas que reduce tamaño, no te preocupes. Muchas personas se preocupan porque dicen, el molde es muy grande y la colita me quedó chica. Normal. Reduce de los lados, pero gana volumen. Se queda gordita. Relleno firme en la parte superior y en la parte baja, relleno blandito. ¿Ya? Porque esta es la que va a ir pegada por detrás y la vamos a pegar de inmediato. Para que podamos continuar. Mira. Colita, ¿te acuerdas? Y la vamos a pegar ahí. Para que se solidifique nuevamente la silicona. Si tú la quieres coser, la coces sin ningún problema. Y la vamos a pegar. Y ahí Javier me va a ayudar sin soltarla. Que el otro día me quedó el conejo con la cabeza para todos lados. Así que hoy día tiene que ahí afirmar la colita. Y nos queda cabeza y delantal. Ah, y el alfiletero. Delantal. El delantal lo vamos a hacer, completamente opcional por supuesto, en cuatro cortes. Dos para el bolsillo y dos para el delantal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo levantan y lo ven por detrás. Y al bolsillo necesitamos coser en la parte superior y por lo tanto necesitamos que quede con más firmeza. ¿Ya? ¿Qué hacen ustedes primero? Cosen la recta del bolsillo. ¿Ya? La parte superior del bolsillo. Arriba. Yo agregué una medalla que dice, mamá, si tú quieres agregar, este es el momento para coserla inmediatamente. O cualquier artículo o adorno que sea cosido que tú quieras agregar, acá es el momento para hacerlo. Esto, en una de las partes del delantal, lo vas a coser también con punto festón, en este caso de aplicación. Tips y consejos útiles, como te dije antes, cómo hacer el punto festón, también vas a encontrar cómo hacer el punto festón de aplicación. Y si no te resulta, porque yo sé que eso necesita práctica, no es algo que uno puede hacer inmediatamente, necesitamos práctica. Lo puedes hacer con pespunte o con punto atrás también, o a máquina, como te dije al principio. Y cosemos con punto festón de aplicación, contorno completo. Y como esto lo cosimos juntos, nos queda inmediatamente el bolsillo. Y cuando tenemos eso ahí, tomamos, cosemos la parte superior. La recta, en este caso, del delantal. Y acá depende de ti. Lo hemos hecho otras veces, hemos cosido los pompones, ¿cierto? Por dentro, lo hemos pegado por fuera también. Como tú quieras. Si tú quieres, coses completamente la curva completa, o le agregas mini pompón continuo, o lo pegas por fuera, o le agregas blonda, lo que tú quieras para darle algún toquecito distinto al delantal, o lo dejas simplemente con punto festón. ¿Cómo te va a quedar ese delantal? Así, mira. Yo le agregué el mini pompón, para que veas que también se ve distinto. Y ahí tenemos listo el delantal. Y acá es donde van a ir los artículos de costura, ahí al lado de tu mesón o de tu máquina de coser. ¿Ya? Vamos a trabajar ahora con su carita. Lo primero que vamos a hacer es el moflete. El moflete, por acá lo tengo yo, consta de tres partes. Dos partes para el moflete y una vez para su nariz. Lo primero que hacemos es tomar la nariz y la vamos a aplicar con punto festón de aplicación. Solamente la parte interna. ¿Qué quiere decir esto? La curva. Ya, la curva interna. Y cuando la tenemos lista, tomamos la de abajo. Hay algo importante. Siempre cuando tengamos estas puntitas o estos vértices que se hacen, ¿cierto? Lo mejor siempre es no rellenar por ahí. Porque a veces nosotros, ah, más fácil coso de acá y relleno desde esta parte. En este caso sería fácil porque tenemos un relleno suave. Pero cuando tenemos rellenos firmes, cuando tenemos vértices, nos cuesta bastante rellenar por ahí. Así que es mejor siempre en una recta o en una curva hacer el relleno. Entonces podemos comenzar a coser desde acá. Damos la vuelta completa. Rellenamos suavecito y terminamos de coser. En este caso relleno suave, como les dije. Así. Nada más que eso, ¿ves? Se nota que es un relleno simple. Y su carita. A ver. Ustedes van a aplicar, van a estar ahí en el molde, los ojos. Los ojos ustedes los van a aplicar con papel termoadhesivo. Si tú te fijas, tiene sus ojitos con color, con paño Lensi. Los puedes pegar directamente con el paño Lensi, ¿cierto? Y con algún pegamento que no se desborde ni moja el paño Lensi. Puede ser con cola jeans. Puede ser también cosido, no hay problema. O con el papel termoadhesivo, que es mucho más fácil. Te voy a dejar durante la semana. Está ya el video. Videos antiguos, ¿cierto? Que dicen cómo aplicar el papel termoadhesivo. Pero durante la semana voy a subir un video específicamente con estos ojitos. Para que tú veas cómo se hace, ¿cierto? Para que no alarguemos tanto esta clase. Para que después tú lo practiques. O busca el que dice cómo aplicar el papel termoadhesivo. Que también es lo mismo, pero con la diferencia que cortamos en forma de ojos. Los aplicamos. Cosemos por alrededor con punto atrás o con un pespunte. Todo el contorno les hacemos sus pestañas también y sus cejas. Pero lo que yo quiero mostrarte es cómo vas a poner las orejas. ¿Ya? Vamos, ya cuando tenemos todo listo, todos los ojitos ya pegados, bordados. Porque también los puedes hacer durmiendo. O sonriente, ¿cierto? Con los ojitos hacia arriba bordados. No hay problema como tú quieras. Las orejas, mira. La oreja tiene una forma distinta. Tiene, si te fijas, esta curva más amplia. ¿Qué vamos a hacer? Ahí nosotros vamos a ubicar el adorno de la orejita, también con punto festón. Y lo vamos a hacer por el contorno completo. Cuando tenemos eso listo, vamos a coser la parte de abajo y vamos a coser completo, sin rellenar, con punto festón, todo el contorno. Y además vamos a hacer un pespunte por la parte de abajo para sellar la oreja. Es muy importante porque después cuando nosotros vamos a rellenar la cabeza, si dejamos abierta esta parte, tiende a abrirse la parte superior y a meterse el algodón y queda muy feito. Así que, sí o sí, cerradita la parte de abajo. Y te va a quedar así, mira. Ahí está, ya cerrada con un pequeño pespunte, solamente para que no se meta el algodón. ¿Por qué tiene esta forma? Porque la vamos a doblar ahí. Le vamos a dar una forma distinta a la orejita. Y si tú quieres, inmediatamente le puedes hacer una pequeña puntada ahí para que sea firme. Y esas, yo voy a doblar esta otra también. Ahí le vamos a hacer una pequeña puntada. Y ese doblez va a ir hacia arriba. Ahí, mira, y lo tomas nomás ahí. Nada más que tomarlo, le damos una pequeña puntadita solo para que sea firme. Porque después va a ir cosido por dentro, así que no hay problema. Ahí. Y la otra la voy a firmar con un alfiler. Y esto tiene que ir hacia adentro de la cabeza aproximadamente un centímetro. Acuérdate, la parte doblada hacia arriba. Un centímetro hacia adentro y al otro lado igual. La parte doblada hacia adentro, hacia arriba, perdón, y un centímetro. Mira. Yo lo voy a firmar para mostrarte cómo va a quedar. Ahí. Y ahí. Así tiene que quedar. ¿Te fijas? Y ahí. Tú vas a coser con punto festón. Buscas el centro y dejas aproximadamente un centímetro y medio. Para que podamos introducir la madera, ¿cierto? Que pusimos en el cuerpo. Y vamos a coser contorno completo. Hay un video también de cómo coser las orejas. Así que búscalo. Pero es muy fácil. Cosemos con punto festón primero por la parte delantera. Ahora damos vuelta y cosemos por atrás. ¿Ya? Así que no hay problema. Y continuamos y hacemos lo mismo en la otra oreja. Cosemos por delante y no olvidemos el coser por atrás. Cosemos sus pelitos, ¿cierto? Sus bigotitos que quedan hacia los lados. Cosemos y rellenamos. Un relleno firme y algo muy importante. Si tú te fijas el rosado que tenemos en la oreja se trasluce, ¿cierto? A través del blanco. Preocúpate de que el algodón quede por delante. Lo mismo que yo les decía. Con el refuerzo adentro de las piedrecitas y con la madera. Nunca tiene que tocar la tela de adelante o la de atrás. ¿Cierto? Siempre tiene que quedar en el centro. En este caso es lo mismo. El trocito que pusimos hacia adentro de la oreja queda en el centro del algodón. Ya, para que no quede pegada ninguna de las paredes, ¿cierto? Para que no se note. Siempre por dentro. ¿Cómo nos va a quedar eso? Nos va a quedar así, mira. Así tiene que quedar tu cabecita. Ahí está. ¿Ves? Mira qué linda. Yo ya le hice sus puntos de luz en los ojitos con Acrypuff. Que es una pintura que es mucho más espesa. Estas pinturas que si aplicamos calor se levantan, ¿cierto? Hacen como burbujitas que nos sirven muy bien para nieve. Pero en este caso no aplicamos calor. Lo dejamos secar tranquilito toda la noche. Pero no se absorbe en la tela. Así que nos ayuda súper bien a darle volumen a estos puntitos de luz. Y aquí le vamos a aplicar su moflete. Ah, mira. ¿Te fijas? Ahí está costura por delante y costura por detrás. Y vamos a aplicar su moflete aquí, en la parte de abajo. Con silicona. Si tú lo quieres coser, lo coces sin problema. Ahí. Y ahí está su naricita. Y la vamos a dejar que se seque un momentito. Mirá, qué linda queda. Muy bonita. Vamos a terminar su cuerpo. Préstame, Javier, por fin. Aquí está. Ahí está. Ahora sí está libre a la cola, ven. Ahí está su colita. Y vamos a pegar el delantal. Yo lo voy a mirar por acá. Ahí, mira. Así. ¿Ya? Así que lo vamos a acostar. Y que nos quede lo más derecho posible. Ahí. Y vamos a pegar. Lo voy a pegar mejor levantado para que me quede... Ahí derecho. Ahí, ¿ves? Mira. Si tú quieres, puedes agregar dos botones. Yo le hice una falsa costura. Estos botones miden aproximadamente 3 centímetros de diámetro. La falsa costura le amarré el hilito como si estuviese cosido a la tela. Y los vamos a pegar uno a cada ladito. Ahí va uno. Y vamos a poner el otro. Acá. Tú esperas, por supuesto, todo el tiempo que sea necesario para que seque. Ahí. Yo lo hago más rápido. Mira. Tú puedes poner estas trabitas que son entretenidas de adorno también. Estas trabitas que son para afirmar la tela cuando cosemos en la orilla. ¿Te acuerdas de estos artículos de los en frío también? Con figuritas para... Como costura. Puedes poner también, mira, carretes metálicos, carretes plásticos. Vienen unos de colores que son bien entretenidos. ¿Qué más le podemos poner? Una máquina de coser, mira. Acá tengo una máquina de coser de porcelana. Y también la vamos a aplicar. Todo lo que tú quieras lo puedes aplicar. Hay una lana, mira. Aquí tengo una lana. Y ahora vamos a pegar su cabeza. Hay algo importante mientras yo pego la cabeza. Siempre la madera se adhiere para que no se nos vaya a mover. Y probamos ahí. Nos queda súper bien. Lo pegamos. Toda la decoración que tú quieras poner, por supuesto, como te decía. El alfiletero yo ya lo tengo listo. Pero, al igual que, como aplicamos el papel termoadhesivo con los ojitos. Les preparé un video que también lo voy a tener listo durante la semana. Con el paso a paso de cómo hacer este alfiletero. Pero rápidamente yo se los voy a comentar para que después ustedes esperen el video. Cinco trocitos de aproximadamente 11 centímetros de diámetro. Cinco círculos. Cada círculo tú lo vas a doblar a la mitad. Y vas a hacer un pespunte. Rápidamente yo les voy a hacer uno. Acá tengo, vamos a buscar mi aguja. Por donde quedó con el hilo. Acá. Rápido, rápido. Mira, tú haces el pespunte. En cada uno de los pétalos tú vas a hacer lo mismo. Y vas a rellenar con un poquito de algodón. Y vas a ir formando cada uno de los pétalos. Cierras y continúas con los cuatro restantes hasta que tengas. Mira, así tiene que quedar cada uno. Así. Continúas hasta que tengas los cinco. ¿Ya? Y después tú vas a rematar en el centro y cerrar lo mayor posible, ¿cierto? La perforación que tenemos. Y después tú vas a poner un botón. Ahí en el centro para tapar esta unión. Y esto va a ser nuestro alfiletero. Esta es una de las flores. Yo sé que la hicimos hace muchos años atrás. Del estilo fucsico. Así que vamos a ir haciendo algunas después. Más adelante para ir decorando. Y ese va a ser nuestro alfiletero. Ahí. Y podemos ir poniendo los alfileres. Ahí que quede bien pegado, por supuesto. Ahí yo lo voy a firmar un ratito. Y mientras ahí se solidifica, yo lo voy a firmar. Vamos a poner a esta otra charlot. Ah, mire lo que me faltaba. El moño. Ahí Javier me hacía señas. Estaba atento que le faltaba su moño. Con una cinta de cuatro centímetros, en este caso color lila. Ahí. Se la vamos a pegar ahí. Su moñito. Podrías agregar, si tú quieres, un collar. Quedaría muy bonita. Con un collar de perlitas. Quedaría hermosa. Y aquí tenemos a Charlotte 1. Ahí. Y Charlotte 2. El color que a ti más te guste. Los accesorios que tú quieras regalar. Que más te gusten o que le gusten a la persona, ¿cierto? Que lo va a recibir. A lo mejor le gusta tejer. Le puedes agregar un set de crochet, ¿cierto? O algunos palillos circulares. Ahí tú puedes buscar qué es lo que más le gusta a la persona. O si le gusta coser, agujas, hilos, ¿cierto? Algunas pequeñas tijeras. Lo que tú quieras. Espero que te haya gustado el proyecto. Busca el molde en Facebook Casa Puccini. Albon de fotos. Día de la madre 2024. El enlace para moldes en PDF. En la casa de información del video. Y no te olvides. Facebook Casa Puccini. Instagram Casa guión bajo Puccini. Pinterest. Yazna Pino Morales. Y este canal de YouTube que es Casa Puccini. Por supuesto. Activa la campanilla de notificaciones. Para que no te pierdas absolutamente ninguna clase. Y nos vemos la próxima con más Día de la Madre. Que estés muy bien.